Asiol Me reventaron? A mi tambien Uh... No es orgulloso. Bueno Primo. Que pinche golazo. Va, va, va. Se gana Primo. Me quedo, me quedo, me quedo. Uy Primo, no te atravieso. No tengo turbo. Bien. No mames, me quedo nada cabrón. No me alcanzé el turbo. Pues dije bien, pero saltaste un poquito antes. No me alcanzé el turbo cabrón. Cuando no tengas mucho, solo inclinalo hacia arriba y espérate. Perdón, perdón. Un poquito nomás. Tengo turbo, wey. ¿Sale zurdo? Buena Primo. No estoy aquí abajo, yo estoy aquí abajo yo. Va, va, va. No. Pero no, no la quitaron, wey. Eh, eh, eh. 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 Eh, 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 eh. Bien. Bien, eh, eh. Eh, 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 eh. Wait. Que le pegue yo ya ni vi. No, la alcancé a quitar No, la alcancé a tocar Saque la de ahí Bien No Dale, dale, dale Dale, son, son, son Se va a echar el centro, irá Ahí va el centro, ahí va el centro No tengo turbo No, ah, buena Es como es el juego de injusto, brother Nadie le dio como cinco intentos No, güey No, güey Uy, güey, me atravesé sin querer Oh, primo Oh Siento, en el estilo de zurdo me atravesé sin querer No te puedes, me mata por el fútbol Dale, dale, dale Bien, bien No, güey, no mames Ahí está Ahí está Bien, churro Bien Hijo de Churro 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 ¡Ah, tío! Ahí está, es gol Casi casi No tienes que jugar nada, no tienes ni idea del juego Golazo Una tijería 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 Una tijería